Es la calidad y elegancia de producciones musicales juventud y siempre con su artista exclusiva, Miriam Ventura Mañana me voy a ir ingrato, como el viento que se va y no vuelve Ahí te veré llorando tu suerte, sufriendo por un amor churcantino, llorando por un amor negrito Mañana me voy a ir ingrato, como el viento que se va y no vuelve Ahí te veré llorando tu suerte, sufriendo por un amor churcantino Llorando por un amor negrito Para que te quise tanto, si me pagaste mal, ingrato churcantino Oye traicionero, mentiroso No pasará mucho tiempo yo listo, y pagarás todo el daño que has hecho Te acordarás cuando yo te decía No desprepes un amor que te quiere, no desprepes un amor que te ama Todo el tiempo lo borrará Los recuerdos de aquel ayer Y de nuestro y me encomo Solo cenizas quedará Todo el tiempo lo borrará Los recuerdos de aquel ayer Y de nuestro y me encomo Solo cenizas quedará Y nos vamos Y nos vamos Por Pampacacayo Ayacucho Samuel Y Pidel Quicaño Esa vueltecita Y por Nama Marica José Lara Mucha Paisrita Mucha Paisrita Y nos vamos Para el Callejón de Conchucos Chavín San Marcos Guayba y Pampa Y todo el Valle De Cuchica Antonio Raimondi Ginga Axo catcho Nichtang uventec uva tuo cu uva tuo cu uva tuo pu uva tuo cu Uva tuo cu uva papacino Pass outdated Landi NIS Ayyy qué Ricky CLOS Si